Hola, queridos amigos. Soy Fray Nelson Medina. Soy dominico, sacerdote nacido en Colombia, profesor de teología en la Universidad Santo Tomás, aquí en mi país, y predicador por misericordia de Dios en muchos lugares. En esta ocasión quiero enviar una invitación a mis hermanos sacerdotes. Quiero invitarlos a un retiro espiritual. Vamos a hacerle caso a nuestro Señor Jesucristo cuando dice, venid a un lugar tranquilo y apartado. Necesitamos escuchar con tiempo, con atención, con amor, esa palabra, la palabra de Él, la palabra que nos alimenta, la palabra que nos sana, la palabra que nos edifica, que nos corrige y que sin duda nos da nueva fuerza. Vamos a reencontrarnos con Aquel que nos ha llamado y que nos ha amado. Esa experiencia, la de sentirnos amados y sostenidos por el poder mismo de Jesucristo, es hoy más necesaria que nunca, particularmente para el sacerdote. Sobre la solidez de la enseñanza de la Iglesia, sobre la claridad que hemos recibido a través de tan abundante magisterio, deseamos compartir con Cristo, así como se oye, compartir con Cristo estos días, vivirlos con Él, de principio a fin, alimentarnos de Él, renovar nuestra alegría, no en la superficie, en lo profundo del corazón. Este retiro espiritual empieza el lunes 30 de enero por la tarde y termina el viernes 3 de febrero después de comer. El lugar es una población cercana a Madrid, al sur de Madrid, España, que se llama Cien Pozuelos. Hay una casa de retiros muy apropiada para este propósito de estar con Jesucristo. Alimentarnos, insisto, alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Muchas veces partimos y repartimos ese alimento para otros. Es necesario degustarlo nosotros. Es necesario sentir su fuerza. Es necesario dejar que esa luz llegue hasta los más profundos lugares de nuestro corazón. Hermanos sacerdote, esta puede ser una gran oportunidad para ti. Por supuesto, no me mires a mí, que eso no importa. Miremos juntos a Jesucristo. Vivamos estos días como una peregrinación en la luz y en la verdad, en el amor y en la conversión para recuperar lo mejor de nuestro llamado y para salir con nuevo empeño a presentar a un Cristo vivo porque es verdad, porque Él está vivo y sigue transformando corazones. Así que la cita es en Cien Pozuelos, al sur de Madrid, desde el lunes 30 de enero hasta el viernes 3 de febrero. Si este llamado llega allí, a lo profundo de tu corazón, pues mira por favor la descripción de este video en YouTube. Mira la descripción. Ahí están los datos de contacto. Hay un enlace también sobre la casa de retiro y también aparece una dirección donde puede saber más de este servidor, Fray Nelson Medina. Porque así estoy, estoy a tu servicio y al servicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bendita iglesia católica, hoy llena de confusiones en muchos aspectos, pero siempre baluarte y columna de la verdad. Encomendemos este camino al Señor y tracemos sobre nosotros la señal de la salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.